Muy buenas a todos locos de Anadei, bienvenidos a Doki Doki Literature Club, sin ninguna traducción abyecta el pensamiento. Y me veréis y preguntaréis, Manuel, ¿qué cojones haces un jueves por la tarde grabando Literature Club? Pues he de decir dos cosas, una que es martes, y dos que lo he publicado el jueves para avisar de que el viernes, el sábado y el domingo no estaré en mi casita. Estaré, creo que en el pueblo, no estoy seguro del todo, así que para prepararme las cosas y no dejarlas para el final, pues bueno, he dicho, pues mira, sigo con Doki Doki Literature Club, aunque no entienda ni una mierda. Pero bueno, vamos para allá, vamos a seguir aquí en Doki Literature Club, que en el anterior capítulo, ¿sabéis una cosa? Que no tenían, que de micrófono, no entiendo nada de un puto micrófono, sinceramente. Pero bueno, ¿qué será va a hacer? Es que no sé por qué se me había colapsado, yo que sé qué, estaba drogado, yo que sé. Acabo de comer, así que si he lusto o alguna cosa, no creáis que lo vaya a editar, no voy a estar mirando. Niñas. Ok, you're free. Bueno, vosotros tres. We all done, so don't, boom. Bueno. Todos han compartido sus poemas, ¿correcto? Why don't we start freaking out? Vamos a seguir, hold a second, un momento. It's just it me, or did you say something strange just now, si solo yo has dicho algo extraño ahora mismo. Ahora mismo, ¿eh? Eh, something did sound a bit unusual, algo que ha sonado un poco inusual, that's right. You debate from your usual cap phrase when addressing the club. Las drogas, es la respuesta, amigos. Eh, básicamente que creo que no ha sido más de lo inusual cuando has, básicamente, addressing the club. Cat phrase. Eso me pregunto yo, ¿qué es? I don't have a cat phrase. Jesus. Why is the mood so weird today? ¿Por qué está el ambiente de esta manera tan rara? Look, even Yuri is in the mood to it. O sea, ni siquiera se ha inmutado, Yuri. Ah, está encantando. El aire se viene por un momento cuando algo terrible está sucediendo. O sea, el aire extraño es comúnmente para mí. Es broma. Eh, es algo que terriblemente va a pasar de un momento a otro. Bueno, aunque aquí, en el Valle de Metric, está empezando a hacer, bueno, al sol. Y se está desapareciendo. El sol va a desaparecer. In your box, maybe. Look, the only thing and different is that Sayori isn't here. La única diferencia es que Sayori no está aquí. Ah, it seems you were right. Eh, parece que estás en los correctos sites. Sayori always has listened to the mood a little bit, doesn't see? Sayori always helps me to listen to the mood a little bit, 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 a little bit. Where are the heads? Did she run off too? Anyway, ¿dónde cojones se ha ido a correr? A tomar, a hacer peace, a lo mejor. No te preocupes, por favor, show some decency. Eh, muestra un poco de decencia. Ah, come on. Creo que es humana, eh. Creo que tienen derechos a hacer sus necesidades. Tanto misionar como defecar, eh. Eh, en esas cosas son mi culto. Ah, si, eh, actually wasn't feeling too well and went home early. No se ha encontrado muy bien y se ha ido a casa. Exacto, así que ha sido eso. Espero que esté bien. ¿En serio? Of all the time to not go home with her, you pick the time, she is not feeling well. O sea, de las tantas veces que no has tenido que ir con ella, en plan, ella se ha encontrado mal. Es un poco, ¿cómo decir así? Coincidencias. ¿Lo que quieres decir, Natsuki? Mi loli kawaii. So much for you too being a lovely toby. Jajajaja. Ah, no, first of all, stop misunderstanding my friendship with Sayori. No lo malinterpretes, ni lo tergiverses, ni amistad con Sayori. Y segundo, ella es el tipo de chica a la que quisiera evitar por ahora. So, no quiero forzarlo. No voy a forzar a que esté aquí. ¿Esa curiosa impresión que viene de Juri, de todas las personas, es una expresión curiosa? Calm down, chicos. Tranquilizaos. I talked to her earlier, and everything is fine. He hablado con ella antes, y todo está bien. What did she say? ¿Qué cojones te ha dicho? Anyway, we need to figure out the rest of the festival preparation. So, tenemos que preparar, básicamente, las cosas de festivales. Así que he decidido qué cojones vamos a hacer todos esta semana. We'll be doing it today. I already know what I'm doing. Sé lo que estoy cojones haciendo. Es correcto. Natsuki will be making cupcakes. Va a hacer magdalenitas. But we might need a lot of them. And different flavors. Necesitamos muchas, y de diferentes sabores. Can you have to do that all by yourself, Natsuki? Puedes manejarlo tú mismo. Chau, and that's it. And as for you myself, I'm going to be printing and assembling all the poetry pamphlets. O sea que va, básicamente, a poner las paredes y asamblear todo el parvulario. En todos los papeletos. Todos las poesías en los papeletos los va a imprimir y los va a dejar impresos en una pared. Como un cartel o un panfleto normal que te encuentras por la calle. Sayuri me va a ayudar con el diseño de ellos. Así que Sayuri me va a ayudar con el diseño de ellos después. Y para Yuri... Yuri, you can... Uh... Guys... Can you help me up with something for Yuri? ¿Me puede ayudar con algo para Yuri? I... I... No soy inservible. No. That's not it at all. You are the most talented person here, you know. There's a más talentos aquí. Mmm... No. Now Natsuki's pointing too. Natsuki's much more con la pastelería. Yes. Even I can't tell now. I guess I never gave Sayuri enough credit, but I can tell things are even harder and you when she's not around. Ah. That may be the case. But if I can also be a leader of my own, and then I want to grow as a person. So Yuri, you have beautiful handwritten, you know. Ah, que tiene una galleta bonita. Bueno, he visto mejores letras. So, just to make some banners and decorations to help set the atmosphere. Basically, creo que están discutiendo mi personaje y Mónica de qué cojones trabajo dar a Yuri. Así que hemos decidido, entre Mónica y yo, mi novia, unas decoraciones y unos banners para ayudar a que básicamente aumenta la atmósfera. La atmósfera, sí, la atmósfera. About that. I love the atmosphere. Se adora la atmósfera. O sea, la expresión de Yuri cambia rápidamente y mira a su escritorio y se centra para empezar a sentir a sí misma. En plan, your mind is already racing, I see. Está ya ahí empezando, eh. That's right, that you wonderful have, Yuri. O sea, que eres una grandísima ayuda. But anyway, that just leaves you, Manuel. No, eso te deja a ti, Manuel, the one who is truly useless. El único que aquí es interdiciable, haha, don't say that. No digas eso. In fact, both Natsuki and Yuri have some pretty heavy tasks to handle. Tienen difíciles tareas que manejar. It will probably go a long way to give one of them hand. You could say always help me out as well. I would be really a priest of that. Ah, sí, básicamente que tengo que elegir a Natsuki, Yuri, Mónica y supongo que es a Yuri a ayudarlas con sus trabajos. Si Mónica lo sugiere, en plan, de perder mi tiempo vital en ayudar a uno de estos miembros. Ah, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Voy a ayudar a alguna de estas chicas. No sé si ayudar a la Loli, a Mónica... No, a la Loli, a la rompe paredes, a la que me da miedo que esta es la derecha de Mónica. Digo, a la izquierda de Mónica, a mi derecha. O la que has desaparecido y que pronto, 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 se colocara. Miam. Quería dejar un suspense. Ah, supongo que algo de mí no me importa un poco de ayuda. Bueno, incluso si no sabes cómo preparar, siempre hay un poco de trabajo que tengo que dar a ti. O sea, que si realmente no sabes pastelería, te podría dar un trabajo sucio. Vas a ser mi negro. It's not like Mónica is going to give me a choice and you shouldn't be sitting on your butt anyway. Si básicamente en plan que Mónica no me deja abstracción, no vas a quedarte aquí sentado aquí con tu trasero hermoso aquí, ¿no? Eh, 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 haz algo productivo, Manuel. Bueno, Natsuki tried to mumble a bunch of excuses like that. O sea, Natsuki intenta así tantísimas excusas como esa. Básicamente. Eh, if I recall Natsuki, you mentioned it that you would like a 200 baking of your own. O sea, has mencionado de que ibas a manejar la pastelería, las estas, por tu misma. Manuel may not lie to be around if you only make him out to be a nonsense. O sea, básicamente no, Manuel no debería estar ahí alrededor solo para ser tu asistente. So, therefore, he may be more suited to asistente with the decorations. Así que seguramente va a ser un mejor asistente con las decoraciones. Eh, espera, no he dicho eso. How hard had it meant to make a few decorations anyway. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer unas pocas decoraciones de todas formas? Suena muchísimo más fácil, incidentalmente. More like you're just making use cases for Manuel. De que estás haciendo excusas solo para tener Manuel. What are you saying if it will be extremely meticulous work? Es un trabajo muy meticuloso, extremadamente meticuloso. I'm making it, isn't it? Y sea, y bueno, preparar pasteles no lo es. O sea, baking es, ya sabes. Eh, pastelería, da igual. Lo que hace con las madrenas es pastelería. Punto, fin y pelota. Just what did you say? Yeah, what do you do? Just what do you think? ¿Qué cojones es lo que piensas? Bueno. Let's set down for a moment. In the end, I think it's a Marquesa decision de Manuel, de contribuid. Besides, he hasn't really gotten the chances to spend any time with me, you know? So I'm sure he's interested in it. Ah, you're a little just sad. I'm surprised as well. Sorry, sorry. And it was just saying truth. Yes. Can we just sit with this already? Básicamente, dice que, eh, Monica, en blan, que básicamente, que no ha pasado mucho tiempo con ella y que podría estar con ella, básicamente, para ayudar ahora. Bueno, Manuel, ¿qué cojones es lo que piensas? ¿Entienden? Es decisión tuya, así que, eh, es cosa tuya, Manuel. Of course. Bueno, very well. In that case, everyone looks straight at me. O sea, me mira hacia mí. Y ahora, para todos los comentarios, ponérmelo en los comentarios antes de que haga la respuesta, ¿vale? Bueno, me tengo que ligar a Natsuki, es lo que dije. Y a Monica, lo siento, pero... Ehm, ciertamente que eligiera a Monica, en blan, creo que el juego intentará hacer lo contrario en esta fase. Así que, no ha chocado. Es un chiste, ¿vale? Es un chiste, ¿vale? Ay, Dios mío, que malo soy. Y básicamente a ti Monica te va a ayudar Sayori Y tus decoraciones no me parece tan difícil de hacer No sé, quiero algo más complicado Y ya que hago cocina Mejor que ir a pastelería No te preocupes Baking es un montón de divertido Jejeje You will definitely agree Vas a estar muy de acuerdo Ah, just a few minutes ago you were saying that That's because Well, que importa que es lo que dijo O dijese o dijera Así que, que más dará En serio, Monica, no te intermitas entre mi amor Y no, okay Never mind, okay But anyway You will be fine by yourself, right, Yori? Of course O sea, vas a estar bien tú solita, ¿no? I'm used to it, after all O sea, solo hacerlo después de todo Bien That's good Even through Yori's being melododramatic It's a little hard to not feel bad O sea, es un poco la mirada de Yuri O el pensamiento de Yuri Son un poco melododramáticos Un poco difícil de no sentirse un poco mal por ella So, así que ha sido todo Anything else we need to talk about? ¿Algo más de agarra? No I think that's it Eso es todo ¿Estás emocionados? ¿Estáis emocionados? ¡Sí! O sea, todos están excitados Y yo también estoy muy excitado Todos estamos excitados ¡Escitante! I don't think that really counts No pienso que se cuente What about you, Manuel? ¿Me? I guess you could say I'm interested to see How I would turn out O sea, estoy interesado de que De que cojones hago So, that's good enough for me Eso es bueno para mí Bueno, ¿qué piensas, Yuri? ¿Yori? Está pensando sobre la vida Y los puntos suspensivos Se start punting to It's not... I mean It's not that big of a D or anything No es como si fuera un gran problema o algo, ¿no? It might not be just that I think that Yuri might be just be... I feel like the undisputed people in general Está un poco siendo... Se está sintiendo un poco apartada En general Having to come up with something for her to do And then a body offering to help O sea, de que básicamente en plan En un momento no sabe qué cojones decir la que puede hacer Y luego que nadie le ofrece la ayuda That doesn't mean Eso no es lo que quería decir Ah Nausoki va a seguir en de mira hacia un poco atrás And for between everyone And with our repressions O sea, que tiene una preocupación Look Nausoki goes and put her hands down And says his shoulders O sea, pone sus manos sobre sus hombros Yuri You really are the most talented one here O sea, es la más talentosa And And you're going to help make the event a lot more fun and welcoming O sea, que vas a... vas a llenar de hacerlo más divertido Y más... como si... acogedor O sea, que va a ser muy importante la manera de las personas que van a durar en el festival Sooo, you need to stop being dumb and give yourself a little more credit O sea, tienes que dejar de ser estúpida y date un poco más a ti de misma de crédito Natsuki, en plan, deja sus manos y vuelve su cara en otra dirección Ok You did really mean that, didn't you? Eh, not really, but Yuri is not the only one surprise Monika and I are also taken aback by Natsuki's world Apoyamos las palabras de Natsuki Natsuki tells personas to be saying such an accurate things But I become to understand Natsuki was trying to sound like salary Natsuki was trying to sound like Sayuri Even if this didn't work, preferably I can tell that she tried to say something Sayuri would say at a time like this O sea, que no funcionó perfectamente a la perfección Pero intentaba hacer como Sayuri que son de animal ambiente, que son de bla 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 Because Sayuri always helps everyone to smile and feel good about themselves O sea, Sayuri si no ayuda a sonri... A hacer que sonrían y que se sientan... mejor O sea, lo siento por ciento de que sea tu nada Voy a hacer lo mejor Y todos nosotros O sea, vamos a hacer un gran evento O sea, vamos a hacer un gran evento O sea, espero de que todo el mundo dé lo mejor de él O sea, espero de que todo el mundo dé lo mejor de él O sea, no hay nada más por hoy So I guess it's time for us to head out Well, okay, but I'm staying here a bit longer I barely got to do any reading today, so... Fair enough, there's nothing wrong with that Well, every pack up their things Se acoge sus cosas y start to fool Monika and Yuri out of the door As they catch between each other Now, where are you going? Ah? Well, still, Nita, to figure out our plan for this weekend Well, tenemos que básicamente planear toda esta semana De que cojones vamos a hacer You literally wouldn't be gotten home and realized That you didn't even have a way to contact me O sea, no vas a ir de casa sin revisar ni saber como contactarme a mi Ah, cojones de verdad, coño, si no como cojones voy a cocinar pasteles I found no idea I had that sleep in my mind Como... no tengo ni idea de como me he olvidado esa mierda Eh, good to think I stopped you O sea, bueno, saber de que te he parado a tiempo Eh, solo... I've given you my number, ok? Te voy a dar mi number, ok? You better not make it weird or anything No, lo hagas esto raro o algo así Why could I do that? ¿Por qué haría eso? No... Natsuki gives me her number O sea, me da su nombre, ok? I'm coming over... On Sunday Voy a ir por el... Domingo Every all day ingredients O sea, voy a traer dos ingredientes Wait! You are coming to my house? ¿Vas a ir a mi casa? Well... Yeah What's wrong with that? ¿Qué problema hay? I mean... I just figured that... Since I... The... Happen... One happened... I would be going to your house O sea, de que... Porque... Te estoy ayudando, voy a ir yo a tu casa Yeah, right... Like... I could have a guy over my house No tiene un nombre entre mi casa Mi padre solamente me matarían En serio... Just kind of straight If you ask me Si eres un poco estricto Si me preguntas Eh... How do you think I feel? Cómo quieres que me siento? I don't... I can't do anything When my dad is home Eh... No puede ser cualquier cosa Cuando mi padre está en casa Anyway, I just needed to complain For a second Si necesito... Si un respiro por un segundo We have each other numbers now Sé que tenemos los números aquí Los dos That's all I need from you So es lo único que necesito Ok, so I will test you when I'm coming over O sea, te voy a testear cuando vuelva Cuando llegue Alright, fine by me Yeah I'm really gonna show you I love baking so much Te voy a enseñar porque me encanta Hacer pastelitos You better look forward to it O sea, más vale que estés haciendo, eh Eh... Did you say you were just going to give me the dirty work? But... No habías dicho que me ibas a dar el trabajo sucio? Eh... If not I could act like in front of everyone No como tenga que actuar de esa manera delante de todos I was looking forward to it Wait... Really? Kind of Just because I never got to bake with someone else before So porque no he cocino con alguien antes That's all it is So... Alright, I got it Sorry to overreacting O sea, lo siento por sobrereacionar Anyway, I will be heading out now See you on Sunday Uhhh... Nevermind Ok Vaaaaaaalee? I can't believe this Natsuki is going to come to my house on Sunday O sea, de que Natsuki va a ir con... Eh... Domingo My anxiety shoots through the roof And she does me dispara con un disparo que me da en el cuerpo en el pecho Even though I've gotten pretty to use to handling her at the point There is no telling the way bla 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 More than that, she told me that I was so looking forward to it Basically, bueno It's the time to say bla 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 No puedes esperar hasta domingo, a de que vaya a Shabir, a Kikorish, y va a ser. Y no sé si dejarlo, ¿no? Llevo media hora, creo, 20 minutos... Bueno, así que, total, he hecho videos de 50 minutos, así que... No, ya es domingo. I've been getting increasing anxiety about Natsuki's upcoming visit. O sea, estoy realmente muy deseoso de que vaya a venir aquí Natsuki a mi casa. I kept telling myself there is no reason to be nervous, but it doesn't have much. O sea, me he estado diciendo mismo de que no me ponga nervioso, pero no, ayuda mucho. Igualmente, también haré un poco más, alargar esto un poco más, porque recordar que el sábado, el viernes y el domingo no voy a estar aquí. Así que... me da igual hasta cuándo dure, por mí como si estoy aquí hasta las 6. Son las... casi las 7, quedan 6 minutos. Así que, bueno. No one... I wonder if she has any different one than I just said to the blah blah blah. Que si me pregunto que se va a tatuar diferente cuando solo estamos aquí los dos. Meanwhile, in the universe, she's been texting me a lot. O sea, he estado escribiéndome mucho. When she said each other one after starting numbers to double check, but they turned it into a conversation. O sea, básicamente que solo se habían escrito para saber de que son ellos mismos, y que... pero se ha convertido eso en una conversación. Si vamos a different personality on the phone. Se parece tener una diferente persona en el teléfono. Using tones of emoji and cutie language. Usando en plan emojis y tonos muy cutes. Lenguaje muy cute. She also really likes complaining about things. But I can't have thought that when coming. But, patting Natsuki outside, I haven't heard a thing from Sajori since she left club early the other day. O sea, no he ido a Sajori desde que se había ido del club. It's not we text each other all the time or anything. It's not as if we don't write all the time or anything. But I've been worried about her in the back of my mind. Just so preocupado in mi mente. Between what Sajori said and what Monika said, in case of Sajori, lo de Monika, is really okay for me to put Sajori feeling aside when she might need it in me? Sigh, I save much of it before Natsuki comes over. Rather than done a thing, I simply tell her I will come over much like how we done in the past. O sea, de que pasa si gana de testeado a Sajori de que iba a ir para su casa. I reach Sajori house and knock off the door before entering into myself. O sea, de que llamo a la puerta. O sea, de que soliamos jugar muy a menudo cuando teniamos el habito simplemente de ir a la casa del otro cuando eramos una familia. La casa está tranquila. O sea, está muy senis. O sea, Sajori está en cualquier lugar en el primer piso. O sea, de que se me... Oh no, Dios mío. No me digas que... Sajori básicamente no estará en su habitación, supongo. Es un poco raro, en plan, de tener que ir para allá. I get all from my bedroom when I funny find her. Cuando entro en su habitación no encuentro. Sajori? Ah! Dios mío. Eh, Manuel. I sit down in her room. Me siento en su habitación. Ah, bueno, me siento. O sea, Sajori intenta forzar una sonrisa pero está realmente totalmente distinta. O sea, hay un silencio incómodo entre nosotros. No... You haven't come over like this in a long time, haven't you? O sea, sabíais que no habías entrado aquí desde hace mucho, lo sabías? Ah, supongo que es cierto. Has pasado bastante tiempo. No much has really changed it, has it? O sea, no mucho ha cambiado, ¿verdad? O sea, no mucho ha cambiado, ¿verdad? Sajori room is amazing and it's always been. Se están hechos un desastre como siempre ha sido. Eh, incluso reconozco las mismas cosas. Los mismos animales ahí que están ahí detrás de Sajori. Como decoración de la pared. De que has estado con años, jejeje. If you came over more often, it will be such a mess. O sea, si vienes más a menudo voy a, no sé, asustarme o algo así. That's because I am cleaning for you. O sea, eso es porque nunca he limpiado por ti. No sé, supuestamente ibas a ir con Natsuki hoy. Yeah, but... Wait, how did you know that? ¿Cómo sabes eso? O sea, Sajori has already left at the time we decided to attend the last meeting. O sea, hasta un bastante tiempo. En plan, si sabe que en plan desde el último... eso. Mónica me lo ha contado. Es natural de que ella me informe de las preparaciones del festival. Ya que soy la vicepresidenta. Es verdad. ¿Qué pasa contigo? Are you going to help Monika today? ¿Vas a ayudar a Monika hoy? Claro. But I am just helping her online. Estoy ayudándola por ordenador supongo. O sea, online. No tenemos planos de reunirnos o nada. No hemos planeado quedar o algo así. Así que solo yo y Natsuki, ¿eh? Sí. There are more signs between us. Ahí hay más selecciones. O sea, Yori empieza a mirar a direcciones random. Todo sobre ella está en una característica incomprendible. Y finalmente entiendo el punto. Just wanted to see how you were doing. O sea, solo quería ver qué cojones estás haciendo. Después del viernes, básicamente. Cuando algo... parece que algo está mal. ¿Qué contestaste a mí? No. You too well. O sea, te conozco demasiado. So, se oye y sonríe. Blan, negándose con la cabeza. That's not good, Manuel. Eso no es bueno, Manuel, ¿eh? Why can't it just be like it's always been? ¿Por qué no intentamos ser como si ya no hemos sido? Eso es mi culpa. If I didn't get so weak and I still express my feelings. Si en un momento me siento débil y acitadamente expreso mis sentimientos. If I didn't make that stupid mistake. Si no hubieran hecho ese estúpido error. Then you would have been worried about me at all. No te vayas preocupado por mí de ninguna manera. Yo... You would may have come here. You would... You wouldn't have even been thinking about me right now. No tendrías por qué estar preocupado por mí o pensando en mí. But it's just by my punishment. Isn't it? Es como mi castigo o algo así. O sea, estoy siendo castigada por ser egoísta. I think that's why the world decided to have you come over today. Ya sé por qué esas palabras que me dijiste en plan desde hoy. It's just wants to deter me. Esas palabras me torturan. Sayori. O sea... Agarro a Sayori por sus hombros. ¿Qué cojones estás diciendo? ¿Qué cojones quieres de ti? Te estás escuchando a ti misma ahora mismo. I know something happened to you. Sé que algo te ha ocurrido. There's no one's pleasant for you to be like this. No hay ninguna explicación de por qué cojones estás así. Así que por favor, cuéntame. O sea, por lo que sé. I won't be able to stop thinking about it. O sea, no puedo parar de pensar en eso. So you give me a empty smile. Me da una sonrisa vacía. You really put me in a trap, Manuel. O sea, realmente me has puesto una trampa, Manuel. Pero... Estás confundido. Nada me ha pasado. Siempre he sido así. You are just seeing it for the first time. Solo es que la primera vez que me ves así. ¿Sí? What? What are you talking about? Oye, ¿qué cojones estás hablando? You're really just going to make me say that. Aren't you, Manuel? O sea, me vas a tener que decir esto, Manuel. Guess I have not said it this time. No tengo otra opción. The thing is... I've had really bad depression in my whole life. Sine, he tenido una depresión muy mala en toda mi vida. Did you know that? Lo sabías? What do you think I'm late to school every day? ¿Por qué llego tarde a la escuela? Because most days I can't even find a reason to get out of my bed. O sea, porque en la mayoría de los días no encuentro una razón para levantarme a cama. Esa es la razón por la que básicamente estoy llena de todo este malestar. Why go to school? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? ¿Por qué hacer amigos? ¿Por qué hacer que otras personas poner las energía para que se preocupen y pierdan su tiempo teniendo que estar conmigo? That's what it feels like. Eso es como si se siente. And that's why I just want to make everyone happy. Eso es por esas razones por las que quiero hacer todo el mundo feliz. Sin ningún motivo blanda ahora mismo o anyone worrying about me. Así nadie se preocuparía por mí. Estoy en shock. Ni siquiera puedo responder a eso. ¿Cómo es posible que Sayori haya mantenido todo este tiempo sus sentimientos? Y ya se ha encontrado todo este malestar por años realmente. Solo porque realmente no piensa en sí misma. ¿Por qué Sayori? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo contaste? Es más que básicamente nos has traicionado. Si, as your close friend. De que has traicionado a tu mejor amigo. Because if I knew I would have done everything I could to support you Haría cualquier cosa para aguantar Por ti Even if there is only so much that I could do Incluso si fuera mucho I would have tried a little bit harder To make every day a little bit better for you O sea, que haría cualquier cosa para que sea mucho mejor para ti Es por eso que soy tu amigo And all you had to do was tell me So lo que lo único que tienes que hacer es contármelo You don't understand at all Manuel No lo entiendes del todo What do you think I didn't tell you ¿Por qué crees que no te lo he dicho? Porque si te lo digo Estarías perdiendo el tiempo Preocupándote por mí Y sin hacer esas cosas importantes Anything I want to care about O sea, no quiero que esté que te preocupes Sería como si... When people try to care about me Es como... It's a bit sitter Como decir así Que creo que quiere decir Bueno, que es una pérdida de tiempo Bésicamente de ayudar Es lo que ella dice Aquí quiero... Antes de seguir Le hacer un pequeño mensajito Para las personas que se sienten así igual que Sayori En serio Pedir ayuda a un amigo Si se os sentís como Sayori En serio Porque no vale la pena guardárselo Y os lo juro Os lo juro por lo que sea Por vuestro padre Por mi madre Por quien queráis En serio Os va a hacer sentir peor Mucho Mucho En serio Si estáis depresivos Lo estáis pasando mal En algún momento Es mejor decirlo Porque es que si no lo decís ¿Cómo cojones? ¿Qué cojones va a pasar? Es que realmente hay mucha gente Que se os preocupa por vosotros Las cosas que muchas veces No lo vemos Cuando estamos depresivos Solo hace falta un poco De fe Supongo Pero O sea Entenderlo entiendo Pero Quiero decir Que es mejor pedir ayuda ¿Vale? En serio Pedir ayuda Si estáis mal Claro No seáis victimistas Bueno Y mucha fuerza Los que estáis pasándolo mal De esta manera Claro No es que yo sea así Ahora mismo estoy Con un poco de ansiedad Porque leer en inglés Me pone ansiedad Sin entender nada A veces me siento bien A veces Pero Es como una especie de Suspiro Viendo que pasa Y luego se va O así O sea Es una interpretación mía Ya está Eso es por lo que Quiero que Quiero que Básicamente Que sea solo Mi amiguito Es lo mejor que he hecho Pero Después Descubrié algo O sea He descubierto algo Viendo como hacías amigos Y como te hacías más cercano a ellos En el club Me hacía un poco Sesperante Hace mi corazón Eso es por lo que Es por lo que Decido que el mundo Quiere Quiere Me torturar Todo Toda la paz Básicamente Leads To nothing But hurt O sea La paz Ciertamente Para ella Se manda O algo así Leads To nothing Para nada Pero duele You're right I don't understand I don't understand You're feeling at all Sajuri O sea No entiendo Realmente Que es lo que Exactamente Sientes No necesito Entenderlo Entenderlo Yo lo entiendo Y duele Mucho Whatever it takes For me To help you Stop hurt O sea Básicamente Digo en plan Que cualquier cosa Que pueda hacer Para ayudarte Haría cualquier Cosa No Manuel No hay nada Nada hay La única cosa Que podrías hacer Para ayudarme Es If everything Could be Like It always Was O sea Como una vez Fue Pero Yo soy Selfish O sea Fui egoísta O sea Básicamente He demostrado Como soy Una horrible persona Las lágrimas Dos en plan Cain Por las mejillas De Sayori I made you Join the Theater Club Because I was Selfish O sea Te dice Que tuvieras El club De Theater Porque Era egoísta Así que Fui Castigada Por mi corazón Haciendo que me doleran De esa manera De que no pudiera entender Y ahora estoy así Aquí Llena de dolor Y te he hecho daño También I'm just Weak And selfish Soy débil Y Muy egoísta That's all I am Eso es todo lo que soy No soy egoísta Ciertamente Bueno Un poco quizá Pero Todos somos egoístas Así que Before I deserve Every last one Salvo que Decider O sea Me merezco Todas cosas Cojo a Sayori De los hombros Y en este momento I pull her Into a Titan Brass No sé si es que La abrazo Manuel Sayori No me importa Que seas Egoísta En ese sentido O sea Me hace realmente feliz En plan De que me hayas convencido De que me unirá Al club Viendo como Todos los días En plan Es un Un día de trabajo Va a ser grande Se ha hecho amigos Blancos Los que puedo estar Eso es un Bonus But please Never understand No te No te No te No te Infra valores Mucho Porque Me voy a preocupar Por ti I would have In all the way Manuel Sayori Blanc Is hugging me back Está abrazándome De vuelta Mis brazos Están agarrando Alrededor de Sochiri Los brazos De Sochiri Están Reminds At her Sides No Si está Sobbing To my ear Está Sobando Blanc Don't do This to me No me hagas esto Por favor Manuel Sochiri Maneja O intenta Pasar En plan Between Her Shops Intenta hablar Entre sus Lloros I don't know If I'm doing The right thing No sé si estoy Haciendo de manera Correta But all I want To her Is to know That I care Just so Quiero hacer que ella Sepa que me preocupo Por ella Si realmente te llamas a ti misma Egoísta Yo también voy a ser egoísta También No importa Como se maneje Voy a Hacer lo que sea Para hacer que cambies Que esos sentimientos No se vayan Y si Si quieres que haga algo Voy a hacer lo que sea O sea Tienes que decírmelo No importa lo que sea No importa lo que hagas Voy a significar contigo Porque eso Es lo que hace un amigo No sé No sé Bueno Gentilmente Jaiju Sajiri Finalmente pone sus Brazos Alrededor mío En un pequeño brazo No sé nada No sé nada No sé nada Es todo Muy 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 Bueno Miedo Que tengo miedo Tengo miedo No entiendo Any Of my feelings Manuel Ni siquiera Entiendo yo Mis sentimientos Manuel La única cosa De que no entiendo Es nada Cuando Todo Todo Este Sentimiento Doloroso Pero Tus Abrazos Son muy Cálidos Y Eso es Realmente Es Un poco Es 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 Y Si Eso Es Dejó 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 Sí, va a ser divertido, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que me gastara todo con ti? ¿Eh? O sea, va a ser de bueno. I want what I want. I promise. Creo que eso sería bueno, ¿verdad? Sí. Sobre sus ojos. Si pudiera gastar todo el día aquí, lo haría. Si pudiera gastar mi día, lo haría. Todos los días, this has to be the one where I have other plans. Maybe I should cancel. Debería a lo mejor quizá cancelar. No, no lo hagas. If you did that, then I really would forgive you. No te voy a perdonar. Pero... It's almost time for Natsuki to meet me at my house. At the very least, do you want to come along and help out? Ser básicamente, ¿quieres tener aquí y ayudarme? No sé, would be fun. To my surprise, actually, it shakes my hair. O sea, it shakes my hair. O sea, it shakes my hair. Lo siento. I don't know if that would be very good for me today. No sé si sería bueno siquiera por hoy yo hacerlo. No entiendes, ¿verdad? Uh... It's kind of hard for to fully understand. But I'm trying to my hardest, it's okay, don't worry too much about it. I will see tomorrow, okay? Alright. I'll wait for it. Bueno, básicamente nos vemos mañana. I'll say goodbye to Sajiri and see her house. O sea, salgo de la casa de Sajiri y le digo adiós. And the home, I will find myself still feeling uneasy. O sea, no me va a sentir muy bien hoy. But it's hard for me to keep thinking about it. When Natsuki needs to come over too. O sea que voy a estar pensando en ello incluso de Natsuki. I think that Sajiri is right. De que estar lo correcto. I shouldn't be worrying so much. No iría a preocuparme demasiado. And we're defending going to have a great time tomorrow. Digamos de tener un buen día mañana. Voy a concentrarme en eso. Y a abrirlo. Y creo que aquí lo terminamos. Porque... Sí. Porque es bastante tarde. Y... Nada más que deciros. Espero que se haya guardado. Y nos vemos en el siguiente vídeo que será... Nenecos Kawais. Es broma. Desde el Ether. ¿De dónde vas a ir? De la carta, coño. Joder. Hala. Que será el lunes. Y eso. Recordaros. De que... Sábado, viernes y domingo no estoy. Y... De que volveré... Estaré el lunes. A lo mejor... Tendré un vídeo el lunes. No lo sé. Y... Suscribiros al canal. Dale like. Y... Voy a activar la campanita. Comentar. Compartirlo. Bla, 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 bla. Lo que dicen todos los youtubers de éxito. Soy Manuel Colit. Y os deseo buenos días. Es broma. Adiós chiflados.